Soy una mamá de familia muy dolida y me siento devastada y muy dolida. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Patty Chapoy pone en duda el llanto de Galilea Montijo y sus declaraciones. En días recientes, Galilea Montijo ha enfrentado el escándalo más grave de su carrera luego de que su nombre apareciera en el nuevo libro de Anabel Hernández, donde presuntamente la vinculan con un famoso capo. Al respecto, Montijo publicó un video en sus redes en el que, entre lágrimas, pidió par en los señalamientos en su contra y se deslinda de cualquier acusación. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Además, reveló que su equipo legal ya está tomando cartas en el asunto. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado. Este escándalo ha generado diferentes opiniones, no solo entre el público, también entra el mundo del espectáculo, ya que diferentes personalidades se han pronunciado al respecto. Entre ellas, la conductora de Ventaneando, Patty Chapoy. A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista reaccionó al caso y emitió un polémico comentario que dejó con la boca abierta a los usuarios. Niegan que el libro de Anabel Hernández mencione que Galilea Montijo tuvo un romance con un mafioso, pero escribió. Luego, tras dar la nota en su programa Ventaneando, empezó lamentando la situación de Galilea Montijo. Sin embargo, no tardó en defender la trayectoria de Anabel Hernández, poniendo en duda, una vez más, las declaraciones de Galilea Montijo en su defensa. Además, es una distribuidora internacional. Y Anabel es una periodista con mucho prestigio que basa su información en una buena investigación. En fin, qué terrible situación por donde la quieran ver. De igual manera, los compañeros de Chapoy aseguraron que Gali hizo mal al extenderse intentando defenderse. Un poco largo siento yo este comunicado, un poco erróneo en el momento en que habla del marido, porque acá la que se tiene que defender es ella, del marido no se está diciendo nada. Ella que se defienda y que desmienta lo que dice el libro de esta escritora, y punto. Sí, eso es lo que yo sentí mucho más interés en justificar o defender a su marido cuando creo que ella es la primera que... O sea, del marido yo no sé que se haya dicho nada. Explicación de más un poco. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.